Buenas tardes a todos, la segunda protagonista, ya Benjamín se fue y ahora viene María, ¿cómo te encuentras? Bastante mejor que ayer, ayer venía insoportable, pero estoy bastante mejor, dormí muy bien, me he levantado porque con la cuña no podía, era imposible, me he levantado otras veces Y caminando bien, desde la pierna, como antes, nada, ¿estás contenta? Mucho, un beso Bueno, en la operación de la estación de un baile 4L5, bilateral, que tenía mucho miedo, ¿a qué no fue para tanto? Pues yo no me enteré, me estaba enterando cuando usted vino, y dijo ya mi mamaría, que no se preocupe que va a estar bien, pero después ya no sé nada Pues en la consulta tenía mucho miedo ¿Que tenía miedo? Sí, en la consulta Ah, la consulta tenía, sí, pues estaba nerviosa de miedo ¿Por qué? ¿A quién leen para tanto? Bueno, si mientras, cuando te están operando no te duele nada Pues está perfecta, ¿verdad? ¿Tú era algo? ¿Ahora? A mí no ¿Estás contenta, entonces? Tú ya sé, con el abrazo y de... La pierna derecha, pero es mi pierna derecha la que está rota de... ¿De la fractura? Sí Bueno, ¿qué le diría la gente que tiene esos dolores, que se operan o que no se operan? Pues que se operen, claro ¿Para qué sufrir, verdad? Se tienen que operar porque yo he estado malísima, por lo menos cuatro meses e insoportable Hasta que ya hemos acabado con el doctor Mosqueira A través de una amiga tuya operada, ¿eh? A través de una amiga mía operada aquí Y ya está, pues desde ayer vinimos el lunes a consultar Y para el jueves a la operación Y ya, y hoy viene nos vamos A la caja, a disfrutar A caminar con el marido que te estás mirando Bueno, adiós a todos, chao Un besito Un besito Un besito Muy bien Muchísimas gracias A ver